PODCASTERÍA El día de hoy tenemos, como ya es costumbre, un par de proyectos de los cuales vamos a contar su historia y el impacto que están generando. Sin embargo, antes, Isra, queremos comentar un proyecto nuevo que está en internet que nos da mucho gusto. Normalmente aquí en el programa usamos términos complicados o términos muy específicos del sector de emprendimiento que puede hacer que hasta sonemos rebuscados. De hecho, pues el sector de emprendimiento en México y más específicamente el sector de emprendimiento de impacto, pues es joven y se han ido acuñando términos nuevos. Pero a veces incluso podemos equivocarnos y acuñar términos o usar términos que vienen, por ejemplo, pues del inglés o de otros idiomas y los traducimos mal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Isra, no habremos usado el término emprendedurismo? Sí, son demasiadas. Yo anteriormente utilizaba demasiado esta palabra para poder definir el término emprendedor, que es lo correcto. Y bueno, no solamente emprendedor es lo único que habla el glosario. Hay muchísimas palabras que nos aterrizan a todos los conceptos que se manejan actualmente, que van, bueno, desde cómo poder hablar acerca de un fondeo hasta cómo hablar del entorno y, bueno, otros temas y conceptos más específicos. Así es, Isra, y como ya lo mencionabas, se publicó en estas semanas el primer esfuerzo formal por tener un glosario de términos acerca de la inversión de impacto. Ya hemos hablado de lo que es la inversión de impacto, ya hemos hablado de lo que son emprendimientos sociales. Y justamente cuatro de los actores más importantes de este sector en México, que son Ashoka, ANDE, Aspen Network of Development Entrepreneurs, Factual y Promotora Social México, se juntan para armar este glosario de términos que va desde cuestiones tan sencillas como lo que es una aceleradora, lo que es un agente de cambio, a cuestiones como un poquito más complejas de entender, bueno, no de entender, sino quizá de usar el término en el día a día como escalamiento, filantropía y riesgo y muchos otros términos que finalmente nos permiten, lo decía Isra antes de grabar el podcast, trabajar todos en la misma línea y entender todos lo mismo cuando estamos hablando de emprendimiento. Y es que es muy importante que estas personas que son los que están dirigiendo la dirección que está tomando el entorno emprendedor, que los que están mencionando y definiendo qué es y cómo hay que decirlo. Hay que recalcar que solamente los términos que se utilizan en el entorno emprendedor y que incluso se está moviendo en redes sociales un hashtag que es De esta manera graciosa porque en realidad el emprendedurismo pues es una palabra que no existe en México. Pues échenle un ojo, es un proyecto interesante, por ejemplo, Isra, un ejemplo muy específico, Isra y yo hemos usado el término intrapreneur varias veces y en realidad aquí viene correctamente cómo se dice que es intraemprendedor social. Échenle un ojo, aprendan mucho y hablemos más de emprendimientos de impacto. El link para revisarlo es glosarioinversionimpacto.wordpress.com o búsquenlo obviamente en las redes de Factual, Ashoka y los otros actores que les mencionaba. Pues hay que hablar todos en la misma línea para entendernos bien y bueno, en otro orden de ideas, Juan, hoy tenemos la primicia de hablar y acercarle a ustedes a Begoña Ortiz. Begoña Ortiz es directora de marketing de las páginas verdes y bueno, nos concedió ya hace unos un par de semanas una entrevista. Hasta hoy tuvimos la oportunidad de aterrizarlo. Sin embargo, pues queremos que conozcan este proyecto, cómo funciona y que se sumen a él. La Podcastería Páginas Verdes es un, bueno, a mí me parece una empresa bien interesante. Yo colaboré con ellos un poco el año pasado. Básicamente se dedica desde hace varios años a promover el consumo más responsable. Se dedica a promover hábitos en todos nosotros, pues que sean más amigables con el medio ambiente, que sean más responsables en cuanto a nuestra huella ambiental y pues también a generar un poco y ha sido uno de los vales actores en desarrollar la economía verde, ¿no? Que básicamente son todas estas empresas que nos traen productos y servicios más responsables con el ambiente. Vamos a escuchar a Begoña Ortiz que nos cuente qué es y el concepto y los orígenes de las páginas verdes. Páginas Verdes es una organización que busca promover el consumo sustentable como una alternativa al cuidado del medio ambiente. Es decir, lo que Páginas Verdes propone es que cuando tú vayas a comprar algo, esa compra tenga un menor impacto ambiental. ¿Por qué nos enfocamos al consumo? Porque todo el tiempo todos consumimos. Entonces es una manera sencilla y alternativa de cuidar el medio ambiente en donde no tienes que sacrificar demasiado para poder hacerlo. Por ejemplo, hay mucha gente que le encantaría ir a reforestar o le encantaría dejar el coche para siempre, pero son ideas que están un poco fuera de la realidad de muchos. Entonces lo que sí hacemos todo el tiempo es comprar y por eso las páginas verdes propone que esas compras sean sustentables. Esta misión se escucha muy bonita, pero tangiblemente se traduce en tres proyectos principalmente. Uno es el directorio de las páginas verdes, que es un directorio tal cual, un listado que tiene 5.000 empresas que ofrecen productos y servicios verdes. Alrededor de 32 categorías tenemos la versión impresa y tenemos la versión en línea. www.laspaginasverdes.com Además tenemos EcoFest, que es un festival de productos y servicios verdes en el que expusieron 250 expositores su oferta de productos y servicios sustentables. Esta va enfocada al consumidor general, es decir, al consumidor de uso personal, cosméticos, ropa, alternativas para la casa, decoración, alternativas femeninas, etcétera, etcétera. Y también tenemos Sector Verde, que es también una expo donde tenemos 200 expositores, pero esta va enfocada a las compras corporativas, es decir, todo aquel que va a comprar algo para la oficina o para la industria, puede que esas compras también sean sustentables. La labor disruptiva que ha generado Las Páginas Verdes ha crecido año con año y bueno, la tendencia es que llegue a más personas y que todos tengamos una conciencia verde en la que cuidemos nuestra forma de vida y a través de ella, pues tengamos un impacto en nuestro mundo y en nuestro quehacer. Escuchemos. Las Páginas Verdes nació como un esfuerzo por apoyar a los emprendedores verdes. Las Páginas Verdes es una iniciativa de New Ventures México, que es una aceleradora de negocios verdes. Y un día dijeron, bueno, estamos acelerando muchos negocios, pero no tienen un medio de difusión. Entonces, creamos el directorio de Las Páginas Verdes. Entonces, la esencia o la naturaleza, el primer paso de Las Páginas Verdes fue apoyar a los emprendedores que estaban haciendo proyectos sustentables. Hoy en día, el listado general es gratuito para todas las empresas en el directorio y en Ecofest y en Sector Verde, prácticamente el 80% de las empresas tienen al menos un 40% o 50% de descuento. Entonces, la misión de Las Páginas Verdes es crecer el mercado sustentable, pero la única finalidad de crecer el mercado sustentable o concientizar a los consumidores verdes es que le compren a las empresas sustentables, ¿no? Entonces, es como un círculo virtuoso en donde mientras más empresas o mientras más consumidores haya, más empresas verdes va a haber. Entonces, más consumidores se van a voltear a ver el consumo verde y será un círculo virtuoso. Una de las metas que ha generado Las Páginas Verdes a lo largo de todo este tiempo es cambiar las conciencias del consumidor final. El hecho de cambiar sus hábitos, de poder adaptarse a una forma de vida más ecológica ha tenido un reflejo importante en nuestro medio ambiente. El hecho de que nosotros cambiemos los popotes por beber directamente de un vaso o el utilizar pañales de tela por unos desechables están haciendo día a día un cambio en nuestra sociedad. En EcoFest lo vemos con los visitantes. El año uno tuvimos 25 mil visitantes y este año tuvimos 150 mil visitantes. Entonces, eso habla de un consumidor mucho más consciente, interesado, educado y que está tomando decisiones verdes, ¿no? Y en el tema de las empresas, sin duda, yo todavía no sé decirte si es porque están convencidos o porque están siguiendo la tendencia, pero para mí cualquiera de las dos partes es buena, ¿no? Mientras las decisiones sean más conscientes y pensadas y a favor de una causa, pues está bastante bien, ¿no? Es bien importante que diferenciemos que el consumo o las compras verdes en las empresas no es lo mismo que la responsabilidad social empresarial, ¿no? Porque puedes tener un plan de responsabilidad social y ese plan incluye reforestar. Puede tener un impacto, pero si mañana un gran corporativo de consumo masivo decide que sus empaques tienen menos plástico o ese plástico es reciclado y reciclable, entonces el impacto va a ser mucho mayor porque se va a generar menos basura y porque no vamos a tener que reforestar entonces, ¿no? Justo las páginas verdes no se enfoca específicamente en los planes de responsabilidad social y empresarial, sino en la parte de las compras institucionales y las compras corporativas. Y es donde ahorita estamos empezando a experimentar y queremos como llevar el mensaje. La forma en cómo las páginas verdes van cambiando poco a poco el mundo le ha generado a ellos mismos una disrupción transformada en éxito. Escuchémoslos. El gran éxito de EcoFest es justo que le demuestra a los visitantes que ser sustentable no es este concepto complicado, caro, de baja calidad, sino todo lo contrario, ¿no? EcoFest es un lugar en donde 250 expositores te pueden demostrar de experiencia propia, o sea, tú verlo en ese momento, que los alimentos orgánicos son más ricos, que el panel solar no es tan caro como crees, que los pañales de tela no son tan difíciles de utilizar como crees, o desde como hacer tus propias cosas, reciclar tus propias cosas en la casa, ¿no? Entonces, EcoFest es el lugar para entender o para romper todos esos mitos que tenemos alrededor de la sustentabilidad, y no solo con productos, sino también ofrecemos 80, bueno, este año ofrecimos 80 talleres y conferencias, escenarios con actividades culturales, y pues obviamente los expositores, que son el corazón de EcoFest, y hacen que los visitantes realmente entiendan qué es el consumo sustentable de experiencia propia. Definitivamente EcoFest es el festival de consumo sustentable más grande de Latinoamérica. Bueno, este año lo hicimos en Paseo de la Reforma, tuvimos 150 mil visitantes. Toda esa gente se pudo dar cuenta del consumo sustentable mucho más cerca o mucho más aterrizado en la vida diaria de lo que a veces pensamos. Da mucho gusto escuchar esta entrevista con Bego Ortiz, simplemente por los logros y lo mucho que ha demostrado Páginas Verdes que en realidad los consumidores y los mexicanos en general tenemos un interés por hacer las cosas mejor. Yo estuve este año en marzo en el EcoFest y era impresionante ver Reforma atiburrado completamente de personas que estaban ahí por el simple hecho de que estaban interesados en, bueno, cómo podían hacer las cosas con más conciencia, mejores en cuanto al ambiente, y que sí, la verdad, están dispuestos a cambiar hábitos, ¿no? Quizás sacrificar algunas veces algo de comunidad por tener un medio ambiente mucho mejor. Isra, ¿tú personalmente has cambiado algún hábito en los últimos meses, en los últimos años, que te haga más amigable con el ambiente? No, la verdad es que me ha costado mucho trabajo el separar basura, pero he estado y tengo esta idea de que es o ha sido complicada la labor de las Páginas Verdes, porque nosotros los mexicanos tenemos una cultura que antes no existía, que era todo va en el mismo bote. Entonces el poder desarrollar esa parte poco a poco, digo, a pesar de que existen las herramientas, yo en lo personal todavía no me adapto al 100%, sin embargo, pues es muy, muy importante que todos aquellos que todavía no están haciéndolo empiecen o comiencen a hacerlo para que tengamos una vida un poquito más estructurada, más limpia. Y ahora otra cosa muy importante, Juan, la verdad es que yo puede que sea uno entre mil, porque la sociedad mexicana no está tan mal, cada vez está tomando mayores hábitos que le están reflejando en su limpieza, en la forma en cómo cuidan el ambiente. Ya no se derrocha tanta agua, se cuida más por los animales, existe todavía más hábitos en la forma de alimentarse. En realidad no estamos tan mal en México, pero bueno, los invitamos a que adopten una conciencia verde. Así es, y si quieren saber más formas en las que ustedes pueden actuar y en las que pueden también volverse consumidores verdes, o como ellos los llaman, lo verde, lo verde, revisen su página en la que podrán encontrar muchas ofertas. Es www.laspaginasverdes.com o en sus redes sociales twitter.lpverdes, obviamente facebook-laspaginasverdes. El día de hoy, Isra, nos vamos a salir un poquito de lo normal. Casi siempre estamos enfocándonos en proyectos de emprendimiento mexicanos, por mexicanos y que están trabajando en México. Sin embargo, esta semana tuvimos la oportunidad de trabajar con Maxi Pérez, director regional de Social Lab. Social Lab es una plataforma en internet, ahorita Maxi nos va a contar todo el detalle, que pues hace un poco el modelo de incubación como lo conocemos en México. Sin embargo, tiene un twist muy interesante y tiene un enfoque muy, muy, muy clave en el impacto social, específicamente en comunidades de pobreza y extrema pobreza. ¿Por qué no escuchamos de Maxi y Isra? ¿Qué es Social Lab y cuál es su modelo de trabajo? Social Lab es un centro de innovación social, una incubadora de proyectos sociales. Básicamente lo que nosotros buscamos es impulsar y generar un movimiento de proyectos que generen impacto social. Nuestro valor agregado en la incubación comienza un poco antes. O sea, lo que nosotros buscamos es incubar proyectos que vengan y que surjan de una problemática puntual. Entonces nosotros, antes de incubar los proyectos, lo que hacemos es una investigación sobre diferentes problemáticas que pueden estar enfocadas en salud, educación, vivienda, agua, etc. O sea, generamos una investigación en terreno, en las comunidades que necesitan o poblaciones que necesitan solucionar este problema y a partir de esa investigación lo subimos a nuestra plataforma socialla.com y a partir de ahí los emprendedores plantean soluciones específicas a ese problema. Luego que eso pasa por un proceso de selección a través de la plataforma y luego las mejores ideas son financieras e incubadas dentro de un espacio físico. Y ahí, bueno, ahí comienza todo lo que es el modelo de incubación, que básicamente es bastante similar a los modelos de incubación o aceleradoras que están en Latinoamérica. Pero nuestro diferencial es justamente eso, es detectar la problemática y a partir de la problemática fomentar a que emprendedores postulen ideas. Uno de los grandes diferenciadores de Social Lab es el perfil de la gente con el que trabaja, que nos cuenta un poco Maxi acerca de esto y también, por qué no de una vez, algunos casos de éxito, ejemplos de proyectos que se han incubado con ellos y que hoy ya están teniendo un impacto. Hoy en día estamos trabajando cada vez un poquito más abiertos, pero igual nosotros buscamos hacer foco en problemáticas de pobreza o extrema pobreza. Nosotros consideramos que las grandes problemáticas de Latinoamérica se encuentran en este sector y que muchas veces la innovación o el emprendedurismo gira en torno a otros círculos. Lo que nos buscamos es ir a solucionar problemáticas que hoy en día son urgentes y cómo el emprendimiento puede apostar a ello. Esto no descarta que hemos tenido o estamos incubando a otros emprendimientos que capaz no están enfocados a población. Igual se toman, pero sí queremos cada vez tener un foco en ese tipo de población, porque consideramos que la necesidad de urgencia que existe en esta zona es la que nos debemos. Actualmente en Uruguay estamos trabajando con Innova Baño, que básicamente, juntamente con el gobierno, lo que hicimos es una investigación. La problemática de baños en los asentamientos en Latinoamérica es bastante similar o parecida. La problemática no es el cubículo del baño, sino que el sañamiento. Casi todas las comunidades no tienen sañamiento, entonces se hizo toda una investigación para cómo instalar sañamientos a bajo costo y cómo innovar en la construcción de estos sañamientos. Bueno, se creó una investigación y hoy en día salió un proyecto en el cual ya está implementado, que es un proyecto de sañamiento condominial que está muy baja a profundidad, con una manera de construir la autoconstrucción a un muy bajo costo. Social Lab en realidad es un spin-off que viene de la ONG Techo, antes conocida como Un Techo para Mi País. Esta se enfoca en trabajar con poblaciones en condiciones de extrema pobreza. Me parece muy interesante que Maxi nos cuente el momento en el que se decide llevar a cabo este spin-off, este cambio, generar este proyecto más allá de una ONG que promueve el emprendimiento y también los logros que se han tenido desde entonces. Primero, Social Lab está presente en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Colombia. Ahora estamos pensando seriamente en la forma de implementarlo en México y en Brasil. Desde que comenzó Social Lab, ya formalmente como Social Lab, dentro de Social Lab han pasado aproximadamente unos 175 emprendimientos, de los cuales hemos entregado capital semilla aproximadamente en 1.5 millones de dólares. Y de esos 175 emprendimientos, hoy en día tenemos un portafolio de 10 emprendimientos que ya están en una etapa escalable y, bueno, en una etapa de aceleración. Por ejemplo, esos 10 emprendimientos ya han facturado 700.000 dólares y ya están impactando a más de aproximadamente 5.000, 6.000 familias. Justamente ahora estamos en una etapa de evaluación e investigación sobre el impacto real, porque también buscamos no solamente incubarlos y acelerarlos, sino que también medir realmente qué impacto están generando y en cuántas comunidades. Este portafolio de 10 proyectos, bueno, está operando el 70% en Chile y el otro 30% entre Colombia, Argentina y Uruguay, simplemente entraron más tarde. Pero ya con una gran proyección de poder escalar estos proyectos a nivel latinoamericano, independientemente que esté social o no, ¿no? Porque esos son proyectos autosustentables que funcionan por sí solos. Si bien hoy Social Lab, ya nos comentaba Maxi, está trabajando solamente en América Latina, el viaje que acaba de hacer a nuestro país con el objetivo de plantar, digamos, los primeros pasos para desembarcar aquí a finales de año, le ha permitido desarrollar una percepción acerca del emprendimiento en México. Quisiera que nos la cuente, también nos diga, si ya viene la plataforma, ¿cómo podemos desde hoy comenzar a participar desde ahora? Y nos va a contar ahora, bien interesante, todo un sistema de trabajo abierto. Un poco generamos un spin-off y se creó Social Lab, que sigue trabajando en la misma línea, que también se está abriendo a otro espectro de innovación social, pero que justamente, bueno, el ADN nuestro viene de techo, por eso también el foco nuestro en problemáticas que surjan en asentamiento o en pobreza para solucionar este tipo de problemáticas a través del emprendimiento. Yo creo que el dinamismo y todo lo que el emprendedurismo genera en temas prototipados, en poder abarcar rápidamente una solución y luego escalarla, puede aportar mucho no solamente a organizaciones no gubernamentales, sino como también al Estado a solucionar problemáticas que luego se puedan, solucionar problemáticas a través del emprendimiento, que luego se puedan escalar a nivel de políticas públicas. Además en sí de lo que trae el proyecto, una de las cosas que llaman más la atención es esta plataforma abierta en la que tú, hoy por ejemplo Israel, podrías entrar, o bueno, cualquier persona que nos escuche puede entrar, ver los casos que existen, ver los ejemplos de emprendimientos que ya están allá, y traérselos y aplicarlos en México. Eso es, digamos, una característica creo clave en la escalabilidad del impacto, y que nos permite ver la importancia de Social Lab, no están solamente enfocados en el éxito de sus emprendedores, sino que también quieren que su impacto llegue lo más lejos posible. Esa es una tendencia no solamente de América Latina y de Social Lab, hay muchos proyectos que ahora tenemos en nuestro país, que están funcionando ya en las calles, por ejemplo Metrobús, Ecovici, que no son emprendimientos o formas de promover una conciencia en nuestro país, que son netamente nacionales, digo, han venido de países europeos, en fin, sería demasiado extenso el poder describir cómo y el origen de cada uno de ellos, pero creo que eso es algo que identifica claramente al entorno emprendedor de hoy día, que sale de su lugar de origen para poder darse a conocer en el mundo por la única razón en la que se define que tienen el potencial de cambiar el mundo. Claro, sin duda creo que es una de las características que más nos ha llamado también la atención de los proyectos que hemos entrevistado, esta apertura y esta disposición a compartir, a crear estos sistemas en los que, como tú dices, te permiten llevar proyectos a otros lados, te permiten crear sinergia. Sí, obviamente con una visión de negocio, pero con algo mucho más allá, con un DNA mucho más enfocado en el simple hecho de que entre todos podamos construir una mucho mejor realidad. Sí, la ventaja es que tanto tú como yo incluso podemos financiar. Ese es un juego que también le da mucha validez a lo que está sucediendo ahora en los negocios, que no solamente se involucra a los que tienen una firma dentro de la empresa, vamos a llamarlo así, sino que también invita a otras personas que no tienen nada que ver a que se sumen y bueno, contribuyen de algún modo. ¿Dónde podemos encontrar más de Social Lab? Pueden leer acerca de ellos y conocer la plataforma e incluso, como decía Maxi, participar desde ahora en la página sociallab.com, en su facebook.com diagonal sociallab o también en su twitter que es sociallab-com. La podcastería Definitivamente hoy fue un programa donde podemos ayudar a que las personas cambien su forma de pensar, los hábitos y que se desarraigan de todo aquello que les está afectando y que también involuntariamente nos afecta a todos los demás. Hasta toco el tema de las páginas verdes. Algo muy paradójico es que ellos dicen que su mayor éxito es que las páginas verdes desaparezcan. Imagínate, en ese momento en que las páginas verdes totalmente ya no tenga función en México y en el mundo, en ese momento han ellos logrado su éxito. Claro, y creo que eso está bien interesante, ¿no? O sea, al final el día, o sea, una gran congruencia decir, bueno, nosotros no queremos, si yo busco generar un impacto, como por ejemplo, reducir las emisiones de carbono al 100%, pues no busco que mi proyecto dure para siempre, sino que mi proyecto logre su objetivo y pues se termine y ya no sea necesario, ¿no? No es el enfoque de todas, es solamente el enfoque particular de las páginas verdes. Y bueno, si desean ustedes tener mayor información, diferentes enfoques o incluso conocer cuáles son las nuevas tendencias del emprendimiento, Juan, querido público, les traemos un ranking de los mejores blogs para emprendedores. Y bueno, pues para que se empapen todavía más de todo lo que nosotros, queremos aportarles, digo, es muy complicado que nosotros estemos dando tanta información que está disponible en las redes, pues tratamos de acercarle las herramientas que están disponibles. Y bueno, en esta ocasión queremos hablarle de una nota que saca Eureka Startups.com, donde habla acerca del ranking de los mejores blogs para emprendedores. Muchos de ellos en realidad hay que ser honestos, los desconocemos porque no están dentro del país o porque son demasiado específicos. Pero bueno, agradecemos a Eureka Startups por ponernos a la mano esta información. ¿Qué te parece, Juan, si la analizamos un poco? Revisando la lista, hay unos proyectos que pintan muy interesantes, que sin duda blogs a los que estaría muy bueno seguir la pista a partir de ahora que los conocemos. Me llama la atención específicamente por ahí uno, por ejemplo, de Jesús Encinar. Él es fundador del portal inmobiliario Idealista e Inversor y tiene proyectos bien interesantes que lo han convertido en uno de los referentes más importantes en todo el mundo de temas de emprendimiento. Otro por ahí está Eureka Startups. Ellos mismos se enlistan en esta lista de los 11 principales blogs y que bueno, es una red que junta startups, que junta emprendedores y que está generando todo el tiempo contenido, contenido, contenido que nos permite estar más enterados en temas del sector. Hay nombres muy interesantes por aquí. Está Miguel Arias, que fue en algún momento mentor de la Academia Guairat y en el Venture Lab. Está Martín Barsavsky, un destacado emprendedor inversor que fundó Justel y Ya.com y bueno, que ahora nos pone a su disposición. Spanish.MartínBarsavsky.net En fin, revisen la nota. ¿Qué te quieres parecer? Échenle un ojo. Está súper, súper, súper interesante y bueno, obviamente nuevas fuentes de contenido y nuevas fuentes de conocimiento siempre son muy bienvenidas. La pueden encontrar en www.eureka-startups.com y ahí simplemente busquen ranking de los mejores blogs para emprendedores. Como ya saben, en los últimos tres podcasts estuvimos hablando acerca de Quiniela App, una aplicación que nos permite realizar pronósticos de los partidos que se están desarrollando en toda la Copa Mundialista. Bueno, pues queremos traerles a la mesa que ya está disponible en Facebook. Por favor, revisen esta aplicación, déjenos sus comentarios, empiecen a hacer sus pronósticos. Nos encantaría leer si les gusta, si no les gusta y les agradecemos que hayan escuchado Disruptivo. Así es, como ya saben, pueden encontrarnos en nuestras redes facebook.com diagonal disruptivo MX, en Twitter arroba disruptivo MX. Obviamente sigan también la podcastería que se encuentran en todas las redes sociales. Eso fue todo por hoy y nos escuchamos la próxima semana. Podcastería.